Cristina, ¿cómo te va? Hola, soy Mariela Limeruti, Coordinadora de Innovación y Creatividad de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Bueno, quería darte la bienvenida, también en nombre de Tulio del Bono, que es el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien impulsó este curso, este cursazo, digamos, que estamos muy entusiasmados y emocionados todos de poder tener acá en San Juan. Así que, darte la bienvenida. Quería compartirte algo que, difundiendo tu charla de hoy, apareció alguien que me dijo que te había hecho una nota hace un tiempo. Estela Ruiz, de un diario local. Sí. Y mira lo que... Te pongo acá en el chat. Esto, que quiero que lo veas. A ver, a ver. Y para que lo vean todos. Ah, sí, sí. Es algo sobre tu abuelo. Sí, van a aprender un poco más de mi abuelo hoy. La verdad que es una historia fascinante. Y bueno, todos los que te conocen también por tu producción y lo que has hecho acá con la comunidad Huarpe, también, bueno, se entusiasmaron mucho de que estuvieras con nosotros también. Así que, bueno, para quienes están acá en el curso, que ya saben bastante de vos, porque está todo subido acá en nuestra plataforma, y bueno, para quienes no, se están sumando a través de un canal de YouTube. Nos gustaría un poquito que nos contés acerca de tu desarrollo como docente allá en la Escuela de Bellas Artes, tengo entendido, en Estados Unidos, y también, bueno, varios premios que has recibido a nivel educación y a nivel cine. Contanos, así nos nutrimos un poquito de tu historia. Bueno, muchas gracias Mariela por la introducción y por la bienvenida, y por compartir esa nota que fue muy lindo, que me encontraron cuando estuve esa vez en San Juan. Yo tengo una presentación, no sé si vamos a empezar ahora, si quieren que ponga la presentación. También quiero agradecerle a Gabriel por la invitación y a Julián Broom. Gracias, Cristina. Sí, muchas gracias por contactarme. Fue hace poco. Y ya, acá estamos. Y tenemos la presentación, Luca, no sé si la quieres difundir vos o la difundimos nosotros, si quieres, Cristina. Yo puedo, si, yo puedo hacerlo. Como vos querés. Muy bien. Sí. ¿Lo ven bien? Sí. Ok. Bueno, esto, voy a empezar con la pregunta que Mariela me hace sobre quién soy. Voy a hablar sobre cómo llegué a hacer este proyecto, pero primero, ¿quién es Cristina Cotz Cornejo? Yo soy hija de mamá argentina y de papá norteamericano, y aunque nací en Estados Unidos, en Michigan, mi corazón está en Argentina. Yo estudié cine, como decía Mariela, estudié cine en Nueva York, la Universidad de Nueva York, cine tradicional. Soy directora, guionista, y también profesora de cine. Doy clases de dirección, de producción de cine. Ahora están queriendo que haga más sobre 360 y la tecnología inmersiva, pero voy a hablar un poco de eso también. Así que es un poco de mi historia. Tengo también, soy licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Sur de California, y ahí se unen mis intereses. Mis intereses internacionales, mis intereses en cine, se juntan. También en esa época que estaba estudiando en la Universidad Sur de California, tenía interés en documental, pero después me llamó mucho más el interés en trabajar con actores, y empecé a escribir historias de ficción. Pero, como llegamos ahora a lo que estoy haciendo hoy, y este proyecto en el cual vamos a hablar, tengo dos proyectos. La verdad que el 360 es Cine 360, y después voy a hablar de un proyecto en desarrollo, y mi colaborador Damián, que está acá también en la llamada. Damián, ¿querés saludar? Hola, buenas tardes, gracias Cristina, Julián, Gabi, por la invitación. Y nada, un placer estar acá, y ya vamos a charlar más en detalle, en un ratito. Sí, en un ratito. Y primero quiero darle un poco de la historia de cómo llegué a este proyecto, porque, como Mariela dice, es interesante para mí también, porque es una historia que voy descubriendo desde chica, y ahora de más grande, se me viene más claro la razón que estoy como persiguiendo a mi abuelo. Mi abuelo, Agustín Cornejo, nunca lo conocí yo. Falleció, estábamos en un vuelo de Estados Unidos, yo tenía unos meses, de edad, unos meses. Mi papá y mi mamá viajaban con mi hermano a Argentina, porque mi abuelo estaba, se estaba por morir. Y no llegamos, así que nunca me conoció a mí. Y es algo que siempre me tiene ahí, como siento su presencia. Y lo conozco porque él dejó un montón de materiales sobre su carrera como músico, compositor. Y como ven acá en la pantalla, esta información en la pantalla es algo que yo aprendí sobre las notas, los diarios y las entrevistas que él hizo como músico. No esa información que conozco de mi familia. Lo que sí conozco de mi familia es que siempre lo llamaban indio. Voy a volver a eso. Pero él nació en la legua de Santa Lucía en 1899. Su familia se trasladó a, creo que se dice Puyuta. Los sanjuaninos me pueden corregir si lo digo mal. Y quedó huérfano a los 10 años. Y empezó a trabajar como repartidor de diarios para ganarse plata. Y un día vio en una vidriera una guitarra y lo quiso comprar con sus ahorros. Y ese fue en una casa, Briar, que era una casa de instrumentos de música. Se compró la guitarra y después se enseñó el solo, cómo tocarla. Y después como adolescente estaba tocando en eventos, casamientos, fiestas. Y empezaron a, la gente que lo veía muy impresionado con él. Y después como que se hizo conocido dentro de San Juan con su música. Y después se casó con mi abuela y se mudaron a Buenos Aires. En Buenos Aires se formó con un grupo de músicos y decidieron que iban a hacer una gira por Sudamérica. Que tenía, supuestamente iba a ser seis meses de gira. Bueno, terminó siendo 11 años. Se fue por 11 años. Y mi mamá y mi tía se quedaron con mi abuela y crecieron adolescentes y no conocieron a mi abuelo durante ese tiempo. Pero él llegó hasta Nueva York y Chicago y descubrí que también estuvo en Boston. Yo estoy en Boston, por casualidad, porque acá está la escuela. Yo soy profesora en Emerson College en Boston. Pero eso también es interesante. Y voy a hablar de los círculos en un ratito con esto de la tecnología. Bueno, en Nueva York conoció a Carlos Gardel, que estaba buscando guitarristas. Porque los guitarristas de Gardel no podían entrar al país por cuestión de visa, problemas de visa. Bueno, lo contrató a mi abuelo. Estuvo en tres o cuatro películas. Y se hizo de amistad con Astor Piazola y el padre Nonino. Y bueno, también dentro de estas notas descubrí que él hablaba de sus raíces cuartes. Muy orgulloso de su identidad indígena. Y también dentro de las partituras que tengo, él escribió música sobre su identidad indígena. Eso me dio mucha curiosidad para aprender más sobre mis raíces. Y también como es artista, y yo también soy artista, es como que me estaba llamando. Y bueno, tengo que mover la panza. No, se mueve la imagen. Voy a tener problemas con esto. Voy a ver un segundito. Bueno, esta es la otra. Como ven, los materiales que tengo de que me dejó mi familia sobre mi abuelo, encontré estas imágenes porque él amaba la música folclore más que el tango. Y como ven, el orgullo también de ser indígena. Esta foto me encanta porque él tenía un taller de hacer mimbre. La gente juarpe era una tradición de ellos hacer trabajos en mimbre. Y encontré esta foto hace unos meses. No sé, nunca la había visto. Y es una foto hermosa de mi abuelo ahí a la derecha. Acá son imágenes de la película El Tango en Broadway. Él había escrito unas canciones que él también las cantó. Y ahí lo ven con su guitarra. Y ahí a la derecha, en la otra foto. Acá está con Astor Piazola. Porque formó un trío en Nueva York. Cuando Astor tenía 10 años de edad. Y en la otra foto están en un barco. Creo que, no sé si están en Chicago o Nueva York. Bueno. Entonces, ¿cómo llegamos al presente? Mi curiosidad sobre mis raíces indígenas me llevó a que yo haga un poco de investigación por Google. A donde hacemos mucha investigación estos días. Me metí en el internet. Y empecé a ver de la gente fuerte. Quería aprender más. Y me encontré con dos nombres de profesoras de la Universidad de San Juan. Olga Rodríguez y Rosa del Valle Ferrer. Que ellos fundaron el programa universitario de asuntos indígenas. Les escribí. No me conocían para nada. Y me expliqué quién soy. Que vivo en Estados Unidos. Y quería conectarme con algunas comunidades. Y bueno. Me escribieron de vuelta. Y me hablaron sobre María Salazar. Que es la referente de la comunidad Huarte Cacique Cochabual. En Media Agua. Y decidí hacer un viaje a San Juan. A conocer a María y la comunidad. Y ese viaje no era más que nada para un conocimiento personal. Yo no tenía ideas de ningún proyecto. Y dentro de ese viaje y después otros. Perdón. Estoy teniendo problemas con mover la imagen. Hice dos o tres viajes. Bueno. Acá hay unas imágenes del primer viaje. Estos viajes los hice con mi amiga de toda la vida. Y también colaboradora en este proyecto. María Beatriz del Río. Que también está, creo, en la llamada. Beatriz, ¿estás acá? Sí, la vientra. Ah, ok. Bueno. Ella está en estas fotos. Después vas a ver más. Pero estas son fotos de nuestro viaje. Nos invitaron a ceremonias. Aprendí más sobre las comunidades contemporáneas. Y también la historia de los huarpes de la zona cuyo. Y bueno, el primer viaje simplemente fue para aprender. Por mí, por la necesidad de saber la historia ancestral mía. Por parte de mi abuelo. Pero después, antes, bueno, voy a decir, antes de este viaje, había, tenía, yo soy una persona muy curiosa. Y la curiosidad de saber de esta tecnología que me encontré en la universidad mía con estos equipos de cámaras GoPro. Los GoPros en el principio eran seis, esta creo que eran siete cámaras. Y decidí un día, por curiosidad y para aprender y no quedarme atrás en la tecnología, agarré este aparato con las siete cámaras, me fui a la gimnasia donde hago CrossFit, puse el tripié y empecé a grabar. Y después digo, ok, tengo ahora imágenes en siete cámaras. ¿Qué hago con eso? Y me metí al internet otra vez para aprender cómo unir estas imágenes juntas. Y bueno, eso fue antes de estos viajes, pero después del primer viaje a San Juan, me empezó a dar ideas, también por las tradiciones indígenas, los círculos, el hecho también, el círculo con mi abuelo. Y yo pensé, hay algo con esta tecnología, la verdad que como cineasta tradicional nunca tenía pensado hacer nada más que cine tradicional. Estaba escribiendo también un guión de un largometraje. Pero algo me atrajo esta tecnología con esta historia personal mía. Entonces, el proyecto, la verdad que cuando estaba haciendo la investigación y cuando fui a San Juan, estaba aprendiendo que había historiadores, se dice, creo que son, así se dice, alguien me puede corregir. Hay historiadores que decían que la gente huarpe, el pueblo huarpe, no existían, que fueron extinguidos en el siglo XIX. Después de muchos años de persecución y opresión, primero por los conquistadores y después por el gobierno argentino. Entonces, aprender esa historia de la gente que está viviendo ahí, que no están extinguidos, me dio la idea de usar este formato para intentar hacer algo. Entonces, como ya ven de lo que estoy contando, este corto se trata de mi identidad, es una historia muy personal a través de mi abuelo y de la gente huarpe de hoy en día, que sí existen y que sí están intentando recuperar la lengua, recuperar su cultura. Y veo que, y veía que esta tecnología puede ayudar también a expresar la importancia de nuestras raíces y la importancia de nuestras voces. Y después decidí volver, volver a San Juan, pero esta vez no con las cámaras GoPro, ya se había avanzado la tecnología. Me compré esta cámara que ven en la imagen acá, que es el Insta360 Pro, que ahora la van a ver más cerca. Me compré el micrófono ambisónico y también estaba capturando entrevistas con María y la comunidad en cámara 2D, en HD, en lo tradicional, video tradicional. Acá ven la cámara más cerca, la primera versión de esta cámara, Insta360 Pro. En vez de tener las siete cámaras GoPro, como vieron en la otra imagen, esta cámara tiene seis lentes dentro de un aparato. También puede grabar sonido, pero no es tan bueno el sonido y me llevé otro micrófono, este micrófono ambisónico. Damián, que es el experto de sonido y puede hablar un poco más después. Pero yo, esta tecnología la aprendí sola, experimentando, probando, haciendo pruebas y disfrutando el, estaba disfrutando porque era algo muy diferente. Pero no tenía, aunque tenía la idea para el proyecto, yo no tenía un, no me imaginaba después cómo se iba a exhibir, nada de eso. Podemos hablar de eso también en un ratito. Acá ven imágenes de cuando Beatriz y yo fuimos viajando por San Juan. Estos son lugares históricos y significativos para la gente huarpe. Pismanta fue un cacique guerrero y que tienen esta estatua en Pismanta. Cerro Alcázar, la historia de una batalla entre los huarpe y los españoles. Entonces fuimos filmando y acá ven, esta es una imagen de la cámara 360 que ven, que en esta imagen es plano porque normalmente se estaría todo alrededor. Que vamos a hablar de eso. Lo que ven abajo negro es el tripié. Y a ver. Voy a, quería hablar de la, el enfoque creativo, por, ¿qué son las ventajas? No, para mí, como les decía, que el formato 360, uno usando el visor, uno está dentro del lugar, dentro de la locación, dentro de la, de la historia. Y eso es lo que me llamó también la atención, poder transportar a alguien que vive en Boston o que vive en Nueva York y meterlos dentro de San Juan y dentro de las comunidades, dentro de, viendo ahí cerca a la persona hablando. Eso fue una, la primera ventaja y por, y la razón que elegí este formato de 360, de video 360. Y hay una, para mí hay una, para mí hay una distinción entre 360 video y después que vamos a hablar de realidad virtual. Pero les explico por qué quise este formato y el círculo que también es como simbólico a las, las, las tradiciones y culturas indígenas. Lo otro, y también de mi historia, círculo, mi abuelo nació en San Juan y yo vuelvo a San Juan. Mi abuelo fue a Nueva York, vino a Boston y yo estoy acá en Boston. Es una cosa muy interesante para mí explorar eso y dentro de este, este, esta tecnología. Lo otro es filmar en, en monoscopio o estereoscopio. Uno es 2D y el otro es en 3D. En 2D se puede ver en el visor o se puede ver plano en, en el, en video. Yo les mandé el trailer de la, de la historia, esta, la raíz es más importante de la, que la flor. Y ese, ese trailer es 2D porque pueden, no sé si lo vieron y estuvieron mirando, moviendo el, 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 el mouse. ¿Cómo se dice el mouse? El cursor o el mouse. El cursor, sí. Sí, pueden mover el cursor para, para ver todo alrededor, arriba, abajo. Y eso es monoscopio. El estereoscopio es 3D porque en el monoscopio es, es, es una imagen. El estereoscopio es dos imágenes. Entonces ahí sí se necesita el visor para poder ver en tres dimensión. Y yo no filmé estereoscopio, como ven, filmé en monoscopio porque me da un poco de miedo porque no sabía, estaba aprendiendo la tecnología. Después también vas a hablar porque yo sé que hubieras filmado en 3D. Yo no. Bueno, pero la próxima quizás lo haga. Y después la otra cosa es, una cuestión también es preguntar cómo se, para una persona que es director de cine de 2D, de la actriz tradicional, la cámara es un instrumento donde uno está guiando la atención del, del, del espectador. Bueno, eso ya no existe en este tipo de formato porque la cámara graba todo. Entonces la cuestión es cómo dirigir la atención del participante, ¿no? Esa es una pregunta que no se tiene que hacer cuando empieza dentro de este formato. Y para mí, la, la, dirigir la atención con este formato era la locación, a dónde voy a plantar la cámara y el triquié, si va a haber sonido para poder como dirigir la atención del participante que se dé vuelta porque escucha un sonido atrás. Y también lo que hice es integrar imágenes o tomas en 2D dentro del, 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 del 360. Y eso fue otra forma de dirigir la atención y del participante. También cuando uno está usando esta tecnología, si unos directores de cine tradicional, como digo, esto es otro, otra forma de, de tener una perspectiva o, o una otra forma de aprender cómo trabajar con esta tecnología. Acá ven el campo de visión, porque la cámara 360 graba todo. Uno tiene que empezar a grabar y salir corriendo y esconderse en un lugar porque no, porque se, te vas a grabar en la toma. Entonces, hay que también entender la forma en que uno va a, entender cómo el participante que tiene el visor puesto, dónde está planteado en la toma. Y estas imágenes te dan un poco de, están en inglés, pero te dan ejemplo de cómo describir lo que sería el espacio dentro del 360. En el círculo arriba, a la derecha, esto viene del, del, del final draft, que es un programa software de guiones, pero dan un ejemplo de, FC es centro, front center, que es el centro del frente. El, 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 el derecho frente, que es FR, FL, es el izquierda frente. Y así vas aprendiendo cómo, cómo cada sección, se va a, 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 cómo va a terminar y cómo poder dirigir la atención también del aspecto del, del, del participante. Son guías, ¿no? Son guías, ¿no? Para aprender un poco cómo, cómo trabajar con este, este formato. Como ya todos sabrán del visor, el Oculus Go, que, que, que es muy popular, tiene dos versiones. La versión más vieja, sin los controles, acá ven el visor que tiene los, los controles, y estos, en, en el caso mío no hice, el, el video 360 no es interactivo en ese sentido. Pero se pueden hacer videos que son interactivo, o, o experiencias de realidad virtual, y, y los controles te dejan moverse adentro del espacio. Mío no es así. Mío es, uno mira, como está observando y escuchando dentro de la historia. A ver, acá, estas son imágenes de la, de la película, de esta espismanta, pero estas son imágenes directamente de la, de la, de la imagen de la cámara 360. Y como ven, está, a ver si lo digo bien, está aplastado, ¿no? Porque normalmente estaría alrededor de uno. Así que pueden ver de que la, la imagen a la, a la izquierda, completamente a la izquierda, donde están las montañas, se va a unir con las montañas totalmente a la derecha. Como un, como se dice, wrap around. Envolvente. Exactamente. Envolviéndolo, ¿no? Alrededor. Ahora se ve la cámara. Acá se ve la sombra de la cámara y la sombra del tripié. Se puede eliminar esto en postproducción. Y eso es lo que hice. Se, se puede usar Photoshop. Se puede, dependiendo de, diferente, dentro de Premiere. Yo, yo hice la edición en Premiere. Hice, ahora voy a mostrar un poco más de la postproducción. También esto, esto es, esto es el ejemplo, es lo que decía, aplastado y envuelto, ¿no? Se ve la imagen que está, el plano, eso es más estirado. Y después, cómo debe, cómo se va a ver dentro del visor, el plano y la esfera. También, esta es otra cámara 360 que, que me compré para hacer más trabajo, investigación, que no iba a terminar necesariamente dentro de un proyecto, pero viajar con esa otra cámara es muy complicado. Y esta cámara que acá la tengo, pues lo puedo mostrar, pero es chiquita. Se puede meter en un bolsillo y se, son dos, dos lentes, una atrás y una enfrente, pero también graba en 360 y ven, en estas imágenes que ven en la pantalla, esas son las dos lentes. Y después, y después se unen, se unen dentro de la cámara, ni hay que hacer mucha postproducción. O en Mystica, que ahora voy a hablar, pero ven, esta es en el Museo de la Plata y esta es la investigación en el proyecto que tengo para, que va a hablar Damián en un ratito, sobre, sobre, sobre la conquista del desierto y los que estuvieron capturados en el Museo de la Plata. Y fui a hacer investigación con el hablar y entrevistar al antropólogo Máximo Farro, que ahí está en una de las lentes que ven ahí. Y esta cámara es GoPro Fusion, ya la, ya la retiraron la Fusion, ahora tienen el GoPro Max, ¿no Damián? Es el Max ahora, que reemplaza el Fusion, creo. Sí, así es. Sí, ok. A ver. Bueno. Después de filmar con la 360 y grabar sonido y hacer toda la postproducción, que todavía me falta hablar de eso, la película la terminé este verano. Y pasaron unos años, porque me tomó tiempo aprender y soy jefa del departamento de cine y me tomó tiempo, bueno, tenía mucho tiempo para dedicar, pero este verano terminé la narración que yo grabé y ahora está, se estrenó la semana pasada en un festival indígena en Canadá y en un mes y medio se va a estrenar en Europa, en el Aesthetica Short Film Festival en Inglaterra. Y esta imagen me encanta de María, fue en una ceremonia que hicieron. Y acá, esta es una imagen que grabé también con la cámara tradicional en HD, que metí esta secuencia de video dentro de la escena en 360. Así que se puede integrar 2D dentro de la, de la, de la, del video 360. Y ahora voy a también mostrar cómo se ve eso. Ah, este fue el nieto Germán, nieto de María Salazar, con la cámara que fue, a los chicos les fascinaba esta cámara. ¿Ves? Y lo ven, hablaban de cómo que los ojos de la cámara estaban siempre observando y mirando. Muy, muy buena percepción. Esta es otra imagen de la cámara 360, después, no, antes de la ceremonia que se hizo del solsticio del Año Nuevo. Esta es en media agua. Esto es un ejemplo de lo que hablo de la imagen 2D dentro del espacio 360, porque acá ven la imagen de mi abuelo en el tango en Broadway, que está cantando, está dentro del espacio. Este es mi departamento en Buenos Aires, y pude grabar el espacio y integrar al video de mi abuelo cantando. Y es la forma de contar la historia, ¿no? De diferentes formas. Se pueden proyectar imágenes en las paredes, en el techo, hay mucha creatividad. Para mí, como estaba aprendiendo la tecnología, no necesariamente tuve ventaja de usar todas las posibilidades, pero intenté experimentar. Esta es otra, donde se ve, esta fue la entrevista que hice, si ven a la izquierda, está María sentada en un banco, y yo estoy filmando con la cámara 2D, el HD, el Panasonic GH5, y puse dentro de esta escena, está la entrevista misma que hice con ella. Así que uno ve, la entrevista es como una meta, versión acá, que uno ve a María, puede mirar y explorar el espacio. A ver, esto es también en media agua. Y esto, parte de la postproducción, antes de integrar las imágenes de la cámara 360 al Premiere Pro, yo usé Mystica VR, que es una forma de limpiar las, cuando uno está uniendo las tomas de las seis cámaras, esto ayuda a limpiar para que sea todo más fino. ¿Cómo se dice stitching? ¿Cómo le dicen stitching en Argentina? Pero le decimos stitching acá, es un... Ah, stitching. Gracias. Igual David me puede corregir, ¿eh? Sí, stitching o costura sería la traducción, pero como dice Gaby, usamos más la terminología en inglés. Ok, perfecto. Sí, y bueno, uno, la cámara, la ventaja de la cámara esta de Insta360 Pro es que automáticamente puede también stitch si uno quiere. quiere, pero para hacerlo una forma más, con más control, este programa de Mystica VR ayuda a hacer cosas más finas, porque algunas veces se ve la costura, como dicen, el stitch, se ve como error, no sé si decir error, pero se ve fallas, y esto ayuda a limpiarlo y hacer trabajo más fino. Así que cuando uno está mirando con el visor no ve nada raro, no ve ningún elemento que haga distraer, distracción. Bueno, esta es otra imagen de María en Mediagua, que son ejemplos, estas imágenes son ejemplos de todas las tomas, de muchas de las tomas que hice. Grabé mucho y no usé todo. También visité otras comunidades en Mendoza y San Luis, y filmé en diferentes lugares de la zona Cuyo. Estas son dos niñas huarpes de la comunidad de Asunción en Mendoza, y tenían curiosidad del micrófono y de lo que estaba haciendo. Entonces las hice escuchar lo que estaba grabando. Y estas imágenes también de la cámara 360, que pueden ver que ya se está distorsionando el horizonte ahí. Ahí están otra vez las dos niñas. Ahora iba a hablar un poquito de los desafíos de 360, los problemas que me encontré yo, porque estaba aprendiendo, para mí era un poco complicado la cuestión de subtítulos. Y no sé si es algo, Damián, también puedes comentar, si teniendo subtítulos como distrae, para mí era, porque todo el propósito de estar en este espacio 360 es poder mirar por todos lados, para arriba, para abajo, todo alrededor. Y si uno tiene subtítulos, estar leyendo es como un poco complicado y puede distraer. No sé si hay una buena solución de hacer, de cómo manejarlo. Y el lenguaje, ¿no? Mi proyecto tiene inglés y español. Entonces, ¿cómo hacer la mejor experiencia con esta situación? Desafío también, la habilidad de controlar la orientación del participante, donde uno quiere que mire, porque si estás mirando a otro lado y la acción que quieres que uno vea, no están mirando en ese lugar y pasa la acción. Entonces, eso es otra cosa de tomar en consideración cuando estás trabajando con este formato. Distribución es otra. Distribución, ¿cómo uno va a distribuir el proyecto? Porque se necesita, la mejor forma de ver este tipo de formato es con los visores, pero no todo el mundo tiene el visor, también no es muy común necesariamente. Así que esa era otra cosa. El costo de los visores, dependencia en las redes. No me acuerdo por qué, no sé eso. Dependencia en las redes. Ah, sí, porque si uno está, necesita el internet para ver el trabajo, si uno está viéndolo por internet, el son... ¿Alguien está hablando? Sí, sí, háblame mucho tiempo, no te preocupes. Ah, ok. La dependencia en las redes, digo que porque las redes, si uno está mostrando el proyecto en las redes, necesita una conexión internet bastante fuerte porque se puede... La tecnología esta son archivos grandes, 12K, 8K, yo firmé en 8K, es muy grande. Y si uno no tiene la fortaleza, el bandwidth, ¿cómo se dice bandwidth? Banda ancha, la banda ancha de conexión. Ah, banda ancha, sí, claro, banda ancha, gracias. Entonces, ese es un problema. Y son consideraciones que yo todavía... Yo tengo una situación, estoy en Estados Unidos y ahora que se está mostrando el corto este en festivales, gente quiere verla y especialmente la comunidad huarfe, María quiere verlo, pero yo quiero que lo vean con el visor, no quiero que lo vean en las redes, en la red. Es otra experiencia. Entonces, es algo que hay que considerar cuando uno hace este tipo de proyecto. Ahora, eso es el fin del proyecto de las raíces más importante que la flor. Ese dicho es de... voy a aclarar que el título de la película es algo que Armando Tejada había dicho, el poeta fuerte, y yo no robé el licho, pero en honrarlo a Tejada, usé eso para el título porque es muy apto para mi situación y mi trayectoria con mi identidad. Lo que están viendo en la pantalla ahora es otro proyecto en desarrollo. Y Damián está... estamos trabajando y colaborando en este proyecto que está como en la infancia. Yo recibí unos fondos para hacer un tipo de prototipo y estamos en eso. Pero magia en el desierto, como les había dicho, es la historia del cacique Inakayal, su familia y él y otros individuos indígenas que estuvieron en captura en el Museo de la Plata. Es esta historia que estoy explorando con este formato. Y la diferencia para mí con esta realidad virtual y lo 360 va a ser que dentro de este espacio uno tiene mucho más... no digo control, pero mucho más posibilidades creativas, creo. Y Damián me va... Damián me podés corregir si podemos hablar un poquito de eso, porque me encantaría escuchar... que hables un poco de... quizás de las diferencias también. Pero voy a pasar por esto un poco rápido, después lo podemos abrir para conversar. Ahí está Damián, está en inglés esto, pero... El enfoque creativo para este proyecto es centrar la historia del cacique Inakayal y dentro de este espacio utilizando técnicas de realismo mágico y tradiciones de cosmovisión. La verdad para honrar la vida de Inakayal que terminó muriendo su esposa, su hija y él dentro del museo de Inakayal dentro del museo de La Plata y dar como un... usando este proyecto para dar un cierre a la vida de ellos y una forma de incluir sus tradiciones y que no pudo en su vida. Cuando él murió en el museo, quedaron los restos dentro del museo, hicieron una restitución al... a su... de donde es en Teca, en la provincia de Chubut. Pero lo pusieron en un mausoleo que no es tradición mapuche-tehuelche, es una tradición más bien oriental. Y entonces yo quiero usar este formato para crear ese cierre. Y honrar a las personas que no pudieron tener un fin digno. Acá está... este es el mausoleo donde están los restos. Esta imagen que está a la derecha fue en la cámara de Fusion, esa que mostré la chiquita. Lo de izquierda es algo trabajando el cultrún en tres dimensión dentro de... Este está en Photoshop, pero después Damián va a poder hablar de esto más que yo. Pero estas son imágenes que me estaban dando inspiración de cómo desarrollar el realismo mágico dentro del espacio. Y usando la tecnología Depth Kit, que Damián está trabajando en eso, que hicimos captura volumétrica hace unos meses con un actor indígena. Él en Buenos Aires y yo acá en Boston trabajando juntos. Creo que él va a mostrar algo. Estas no son mis imágenes, pero son imágenes que me daban inspiración de las posibilidades que se pueden hacer dentro de la realidad virtual. Que como ven es un poco diferente de 360. Otra imagen que tengo como inspiración. Otras imágenes que están relacionadas con la cultura Mapuche-Tewelche. Otra imagen inspiradora de las posibilidades. Ahora, si podemos hacer esto, todavía no sé, pero son ideas. Y bueno, eso es el fin de mi presentación oficial. Podemos, voy a parar el share acá. Cristina, si querés, antes de darle el paso a Damián, o cuando está hablando Damián, por suerte tenemos varias preguntas de la gente que está participando mucho. Hay saludos, hay emoción, hay un montón de cosas, así que muchas felicitaciones también. Muchas gracias. Así que, ¿querés empezar con preguntas? No, no, como vos quieras. Pasarle a Damián o preguntas, pero para que vayas viendo ya que la gente te fue preguntando. Como quieras vos. Ok. Lo que es más natural, ¿no? Damián, ¿querés añadirte a lo que acabo de hablar un poco? Buenas. Sí, un placer de vuelta estar acá compartiendo. Por ahí sí, amplían un poco lo que comentaba sobre el video volumétrico, que es esta nueva técnica que estamos usando para Magic in the Desert, que estamos experimentando también. Sí. Yo, al igual que vos, Cristina, aprendí todo lo del mundo inmersivo solo. También no me lo enseñaron en la universidad porque no existía en esa época. Así que, bueno, la parte de video 360 fue así autodidacta y la parte de video volumétrico también. Por ahí la gran diferencia, ¿no?, con el video 360 que venías hablando, es que básicamente cuando hacemos una captura de video volumétrico, capturamos un espacio en tres dimensiones. Bien. O sea, capturamos un volumen. Sea un espacio o sea una performance, una persona que está haciendo algo. O un animal o lo que fuera. Para Magic in the Desert, lo que hicimos, como comentaba Cris, capturamos a un integrante de la comunidad Mapuche, haciendo algunos ritos, gestos, danzas típicas de su cultura. Por ahí si comparto pantalla, a ver si puedo, les muestro un poquitito. Bien. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, se ve bien. Bien. Básicamente acá tenemos a Diego, que vino acá al estudio a prestarse este experimento de captura de video volumétrico, que por suerte viene saliendo bien. Y básicamente lo tenemos en tres dimensiones. O sea, yo acá me estoy moviendo, me estoy desplazando, y lo tenemos desde todos los ángulos como si fuera un modelo 3D, digamos. Pero con la diferencia que esto es video. O sea, si yo acá le doy play, Diego se debería empezar a mover y hacer sus gestos y sus cosas. Entonces esto es posible gracias a que lo capturamos con varios sensores de profundidad, que son sensores que justamente detectan la profundidad. O sea, sensan qué está más cerca y qué está más lejos. Y esos sensores de profundidad se unen a cámaras comunes y corrientes, que le dan la textura. Bien. Entonces yo si les muestro, por ejemplo, cómo sería este volumen. Estoy en otro clip. Ahí vamos. Bien. Ahí tengo el volumen de Diego. Cada color que me marque es una cámara distinta. Acá hay cinco sensores. Cinco sensores de profundidad y cinco cámaras RGB. Y este es el volumen de captura que ven ahí en el cuadro blanco. Estos cinco sensores están puestos. Por ahí si me voy arriba se entiende un poco mejor. Cada color es un sensor. Están puestos alrededor de él. Y con las cámaras de color lo que hacemos, o sea, con las cámaras comunes, lo que hacemos es justamente darle la textura. O sea, ese modelo 3D lo texturizamos con una cámara, que puede ser una cámara chiquitita, o puede ser una cámara cinematográfica para que tenga una mejor resolución. Y esto, si yo les muestro, por ejemplo, el software que usamos para esto es el DevKit. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo esta misma toma, las cinco cámaras. Acá abajo ven la imagen de la cámara de color, y a la derecha la de profundidad, y en el centro grande lo que sería la suma de ambas. Como es cada perspectiva van a ver que acá lo tengo por partes, acá tengo la vista de esta diagonal, pero el resto de la información no está. No está porque está en la otra cámara, ¿no? Entonces es todo un temita unir estas, en este caso, cinco imágenes. El mismo tema de stitching que vos comentabas, Cris, de una cámara 360, la misma costura hay que hacer acá en una captura volumétrica. Y no solo una costura, sino... Yo acá abajo ven la imagen de color, tiene un montón de información que yo no necesito. O sea, tiene un montón de información. Si yo te muestro, por ejemplo, lo que es esa cámara cruda, de cualquier toma, en grande. Por ejemplo, esto. Entonces, ahí está la toma, se ve un montón de cosas que yo no necesito, y se ve el monitor donde estabas vos, Cris, ahí dirigiendo a distancia. Y lo que hay que hacer después es un matrack, o sea, un mate, con eso mismo, pero limpiado todo el fondo, ¿no? Que es lo de la parte de las tantas cosas complicadas de esta técnica, ¿no? Si yo estuviera acá en mi estudio todo un fondo verde en 360, sería bastante más fácil. Pero también, bueno, hay un montón de luces y cosas que también habría que enmascarar, y que no se pueden llevar a verde. Las luces, por ejemplo. Entonces, bueno, después de todo esto, lo que se hace es, se exporta un video con las cinco perspectivas en este caso, porque, como les comentaba, estamos usando cinco cámaras, y ese video tiene un look más o menos así, donde básicamente están las cinco cámaras de color y las cinco cámaras de profundidad. Les voy a mostrar otra vista paisada que se entiende mejor. Que es esta. Entonces, porque están como mejor ordenaditas una arriba de la otra. Las cámaras de profundidad acá están codificadas con otro código de color, que marca lo que está más cerca de un color y lo que está más lejos de otro, y para cada perspectiva van a ver que hay una imagen de profundidad y una imagen de color. Estos formatos se llaman combine per pixel, o sea, combinado por pixel en multiperspectiva. O sea, combinado por pixel porque tenemos para cada pixel un valor de profundidad y un valor de color, que es la textura que veíamos arriba. Bueno, y con eso se arma, en este caso, en Unity, que es el programa que tengo acá abierto, con un plugin de esta misma gente de DevKit, que tiene de entrada ese video que les mostraba recién. Tiene un archivito de metadata donde dice más o menos que es la calibración de cómo pegan todas esas cámaras. Y con eso te arma el mesh este, el modelo 3D, al cual también uno después puede dejarlo así como está, o agregarle efectos, que pueden ser, nada, muy interesantes según lo que uno quiera contar, ¿no? Y ponerlo, que es lo más interesante todavía, ponerlo en cualquier otro ambiente, ¿no? Yo puedo agarrar y no quiero, no voy a mostrar más. Porque quiero que quede la magia en el desierto. Yo podría agarrar este y ponerlo en espacios 3D cualquiera, ¿no? O sea, elegir en qué lugar yo pongo a este personaje. Diferente es cuando grabamos un vídeo 360 que está todo ahí, ¿no? O sea, grabamos como el personaje del fondo y todo en una misma toma. Acá lo que hacemos es capturamos, aislamos a esa persona en 3D y después la ponemos en cualquier entorno y la podemos ir variando entorno, variando efectos y demás. Bueno, eso, no me quiero extender mucho porque, nada, es tu masterclass, Cris, y te agradezco un montón que me hayas invitado. No, gracias a vos, Damián. Así que, bueno, nada, cualquier consulta igual me quedo acá conectado por si alguno tiene alguna duda de algo. y cualquier cosa, Cris, que quieras que te sume o que te colabore, también acá a disposición. Gracias, está buenísimo. Gabriel o Mariela, no sé. Acá estoy, acá estoy. Bueno, gracias, Damián. Seguramente tan complejo para algunos ver estas imágenes, pero a lo largo del curso vamos a tener algunas aproximaciones a Unity y a Unreal, así que no se preocupen, van a poder disfrutar de esa tecnología. Y nada, y queda después Damián también con la invitación para participar. En el caso... Sí, Cristina, por favor. Lo que yo quería, si voy a cerrar la presentación, quería, no quería dejar de decir que la idea, la idea de los trabajos es sumamente importante. Lo que uno quiere decir o contar con la tecnología, ¿no? Que la tecnología no tiene que llevar el proyecto, pero que tienen que unirse, ¿no? La idea con la tecnología, porque es fácil dejarse ir por la tecnología, pero no hacer algo que quizás tenga alguna significación o que diga algo de lo que sea. Pero como yo, como soy... En inglés le decimos... Yo me llamo storyteller, alguien que cuenta historias, ¿no? ¿Cómo le dicen storyteller en Argentina? Una narradora sería... Sí. Una narradora. Para mí eso es lo que me lleva a los proyectos. Es la historia, la narración. Entonces, no quería dejar de decir eso. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, si te parece, empezamos a ver qué nos están comentando las personas que están conectadas en el chat. Voy a empezar por las más antiguas, desde el comienzo, no de edad, sino de llegada. A ver... Dice... Por ejemplo... A ver, a ver... Te saludan, te saludan... Bueno, a mucha gente le gustó el material fotográfico que expusiste. Dicen que las fotos de aquella época serán muy lindas. Javier Espinosa, está enamorado de tu abuelito. Emprendedor huarpe. Eso lo podés leer también en el chat, seguramente. Javier es uno de los más entusiastas acá dentro del curso. Así que... Historias que valen un montón. Sin duda no tienen precio. Felicitaciones. Pero también lo tenemos a Fabián Noriega, que es músico, y que se interesó mucho por el tema de la postproducción en materia de sonido. Digo, en esto de que todos estamos acostumbrados, no sé, al estéreo, después al 5.1, pero ¿cómo será esto del sonido envolvente? Era algo que preguntaba, ¿no? Que uno está acostumbrado a virar el sonido a la derecha, a la izquierda, pero ¿cómo sería adelante, atrás? Bueno, si algo de eso se puede explicar un poquito. Yo hice muy básico, y no me atrevo a hablar lo más complicado con Damián, que es sonidista. Así que, Damián, lo que yo hice fue básico, ¿no? Lo hice aprendiendo, experimentando dentro de Premiere Pro, pero creo que teniendo a Damián acá sería mejor que él hable un poco más de lo más sofisticado. Bien. Igual, Cris, lo que hiciste estuvo muy bien, porque, o sea, básicamente ella lo que hizo es lo que se hace, o sea, que es capturar el sonido en 360 también, digamos, como nosotros capturamos las imágenes con varias cámaras que apuntan para todos lados, también capturamos el sonido en todas las direcciones, pero lo hacemos con micrófonos que son espaciales. O sea, que captan el sonido en todas las direcciones, pero eso lo guardan en varios canales, para que después poder generar una esfera de sonido. El formato más común es el ambisónico, que en su variante más sencilla ocupa cuatro canales. Entonces Cris se llevó un micrófono, un Sennheiser Ambeo, que es el que veían ahí en las fotos, que graban estos cuatro canales, y de esa forma uno tiene esa esfera de sonido, y también se pueden grabar micrófonos puntuales, o sea, corbateros, por ejemplo, que es lo que más se usa para que tengan buena inteligibilidad los diálogos. Y después, en la postproducción, uno puede posicionar los sonidos, o sea, esos corbateros que están grabados de los personajes que tienen diálogos, se pueden posicionar para que, cuando uno está mirando en un visor de realidad virtual, el sonido salga de donde está la fuente sonora que lo emite. Entonces, vos escuchás que el diálogo viene en la dirección de donde está el personaje, y si te habla acá al costadito, lo vas a escuchar a la derecha y vas a girar para mirar y ver qué está diciendo. Como decía también Cris, es una buena forma de guiar la atención también del usuario, o sea, que mire hacia donde queremos que mire, y también obviamente da mucho más realismo y mucha más inmersión, y hace una experiencia mucho más placentera que los sonidos estén posicionados en el espacio. Eso se llama básicamente sonido espacial. Y bueno, y no mucho más, después se pueden agregar, digamos, a este ambiente y estos sonidos puntuales de corbatero, o cualquier foley que uno quiera grabar, se puede agregar cualquier sonido y hacerlo enteramente en postproducción también. Y van a ver que el sonido espacial no solo funciona en visores de realidad virtual, también funciona en un montón de reproductores, en VLC, en YouTube, en Facebook, van a poder ver contenido con un teléfono o con una compu, y si lo escuchan con auriculares, porque si no, no lo van a percibir mucho, y tiene sonido espacial, se van a dar cuenta que los sonidos van a estar ahí posicionados. Le pido a Mario, si puede especificar a quién se refiere con la pregunta del Perito Moreno, así después se la pasamos a Cristina. Cristina, está Matías que dice que conoce a María, que le gustaría el día de mañana poder acercarle tu trabajo, etc. y bueno, Cristina está pensando en un futuro próximo también acercar su contenido, la raíz, a ver de qué manera se puede mostrar en San Juan, seguramente de acá a fin de año puede haber alguna novedad, así que bueno, eso es una de las sorpresas que se pueden dar. Bueno, están hablando de Unity, la gente está entusiasmada cuando ve tu abordaje estético de los proyectos, ahí te vuela la cabeza, la edición es un mucho laburo. Así que bueno, acá por ejemplo también dice... Sí, adelante. ¿Y si llega en línea David Bustos? De Paisajes 360, creo que tenía una consulta David. Sí, creo que era sobre volar las... Ahí está, dale David. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Hola. Mi consulta era si el trabajo de las sombras lo habías hecho también con Mística VR. Ah, la eliminación de las sombras, no. Ese trabajo lo hice en Premiere Pro y Photoshop. ¿Pero con alguna función especial? Ah, con Photoshop. Sí, sí. Sí, hay que recrear el... Para explicarlo me cuesta, pero hay que replicar la área del suelo a donde no está el tripié. Un trabajo con capas. Sí, exacto. Perfecto. Perfecto. Es fácil, ¿no? Ese no es tan complicado. Damián, Cristina en el medio de la charla sufrió el tema del subtitulado. No sé qué pensás vos y seguramente alguna solución ya has tenido. Sí, el tema del subtitulado es un tema importante porque más que nada, digamos, cuando estamos contando historias en un medio inmersivo, lo que más queremos es que esa persona quede inmersa justamente en ese medio, o sea, quede en la experiencia con el audio y el video que le estamos mostrando, esté en ese otro lugar que le estamos sugiriendo con nuestra narrativa. Entonces, el subtítulo sí, efectivamente, te saca un poco, como te desprende de la experiencia. Entonces, en lo posible, hay que tratar de evitarlo, en lo posible, pero también doblar también te saca. O sea, doblar otro idioma es un tema. Y en cuanto a subtitulado, hay básicamente unas tres formas, o más, pero básicamente hay tres formas de hacerlo. Una es el típico subtitulaje con un archivito de subtítulos, como se suele hacer en el video plano común, donde va el video por un lado y el subtítulo en otro archivo, y eso se pega en tiempo real en el momento de la reproducción. Como seguramente muchos de ustedes bajarán películas de internet y bajan el SRT con el subtítulo, bueno, de la misma forma, se hace el video 360, se hace un archivito con el subtítulo, y el mismo programa que reproduce, lo que hace es, te monta el archivito de subtítulos en tiempo real, a donde estás mirando, lo cual es una ventaja, porque independientemente de donde uno esté mirando, el subtítulo va a estar siempre en el frente. O sea, siempre lo vas a ver. Eso es práctico, porque queda fijo, pero hay veces que es un poco molesto, porque te ocupa también bastante el lugar de la pantalla. Otra opción es que uno lo incruste en el video, lo que se llama en inglés hardcoded subtitles, que es básicamente quemar el subtítulo en el video, y que quede anclado en algún lugar determinado. Y para eso, nosotros tenemos que ver en qué lugar de ese video 360 ponemos el subtítulo. Porque no es tan fácil. Hay mucha gente que, por ejemplo, lo que hace es, lo pone abajo del personaje que habla. Entonces, hay un personaje que habla, entonces le pones el subtítulo un poquitito abajo, así si lo estás mirando, lo podés leer. Pero bueno, tiene la contra que si por ahí tenés un plano, dos personas como muy separadas que están hablando una con la otra, tenés que girar mucho la cabeza para leer los subtítulos, y confunde, y es pesado, la verdad. Otra, y también tiene que si vos querés mirar no al que está hablando, sino a la otra persona, porque muchas veces pasa, igual que pasa en el cine común, que es más interesante mirar el que escucha que al que habla, o a veces el que habla hasta está en off. Entonces, otra cosa que se hace es, en vez de ponerlo solo en el lugar del que habla, se pone varias veces en ese 360, cuando es esta opción de subtítulo quemado en la imagen. Entonces se pone dos o tres veces, o hasta cuatro, duplicado, triplicado, por duplicado, para que, no importa donde vos estés mirando, puedas ver el subtítulo. Y después, otra forma que nosotros usamos para la serie Metro 20, fue hacer un subtítulo un poquito más artístico, que no esté abajo, como una banda aparte, sino que esté integrado a la imagen, con una tipografía, como animado, como que esté escrito a mano, y demás. Y que sale siempre, lo pusimos siempre como muy cerquita de las cabezas de las personas que hablan. Lo cual, nada, llevó bastante más tiempo, pero quedó mucho más bonito, y tuvimos que simplificar, que es algo que también les va a pasar. O sea, cuando uno subtitula, tiene que simplificar bastante en el cine común, digamos, y en 360 más todavía. O sea, no podés poner, si hablan mucho, se pueden poner todos los diálogos, porque demanda demasiado tiempo de lectura, y te saca mucho de la experiencia. Así que bueno, eso. Cristina, volviendo a tu proyecto, ¿en qué estado estás? ¿Qué necesitas para él? ¿Cómo lo vas a continuar? ¿El magia en el desierto? Magia en el desierto, exactamente. Estamos, bueno, recibí unos fondos el año pasado para poder hacer un prototipo, ¿no? Pero como es un proyecto bastante complicado, y los elementos toman mucho tiempo hacer, decidí hacer un aspecto, intentar un aspecto del proyecto más grande, un pedacito, y probar algunas ideas que tengo. Pero es algo más mínimo de lo que va a ser todo, o que quiero que sea todo el proyecto. Entonces, estamos en eso, y la verdad que recursos, necesito recursos para poder hacer el trabajo que requiere esto, porque requiere animación, la captura volumétrica que estamos haciendo, pero esto es como una prueba, ¿no? Se va a necesitar más, se necesitan otros elementos que quiero, animación en 3D, recrear como el realismo mágico, eso va a ser otro trabajo intensivo con animación en 3D. Y también incluir video 360 de descendientes de Inakayal, o gente de las comunidades Mapuche-Tewelche de Teca, quiero hacer una especie de entrevista o filmación en 360. Así que hay muchos elementos para este proyecto que cada uno toma tiempo de trabajo. Y entonces falta el dinero para poder avanzarlo en ese sentido. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a otras preguntas ahí, si no te molesta, seguimos tratando de ayudar a la gente que está respondiendo. Claro. A propósito de eso que acabas de decir, ahí Fabián Araya creo que preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, o si hay mucha diferencia entre esto de que has hecho una captura y el hacerlo directamente todo en 3D? Vos acabas de mencionar ahí que tu proyecto contempla esto, ¿no? De tener una animación directamente hecha en 3D. No sé si Fabián lo querés preguntar, si está bien eso, como lo consultamos, o no. No sé si lo respondes vos, Cristina, si lo responde Damián. Sí, Lucas, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal, Cristina? Un gusto. Sí, mi pregunta apuntaba a que, a ver, esto parece ser, como dijo recién Cristina, una búsqueda de poder unir distintos formatos y técnicas en un solo proyecto. Lo que veo es la complejidad que tiene esta captura volumétrica, que, para resumirlo, en mi pregunta lo llamo video 3D, y ¿cuáles son las diferencias sustanciales en cuanto a economía de recursos, de tiempo y de dinero entre esa técnica y la más utilizada hasta ahora, digamos que es esto de la captura de movimiento para después modelar y producir animación en 3D? Imagino que una de las cosas es poder tener una imagen mucho más cercana a lo real de este actor, ¿no? Pero, pero digo, es como también una cuestión caprichosa de hacer algo solo para experimentar, aunque el costo en tiempo y en dinero sea mucho mayor a lo otro que habitualmente se utiliza. Bueno, para responder, estoy contando una historia, ¿no? Una historia muy importante, pero dentro de eso, la experiencia, para mí la historia es muy oscura, ¿no? Del Museo de la Plata y lo que ocurrió con estas personas capturadas indígenas. Entonces, lo que, te voy a dar una respuesta que no es exactamente lo que preguntás, pero una, para que veas cómo llegué a este punto de incluir tantos elementos tecnológicos, porque uno no se va a poner un visor y estar en un museo con mucha tragedia, mucha oscuridad, mucho museo donde hayan restos humanos. Entonces, la idea con este proyecto es celebrar la vida de las personas. Y con eso, las ideas de lo que quiero incorporar con la animación, con la captura volumétrica, tiene que ver con el traer diferentes elementos de la vida, de la cosmovisión, de las vidas de estas personas, de la cosmovisión indígena, y crear con la realidad y la realidad mágica, ¿no? Y eso requiere cierta manera de desarrollar lo que ocurre dentro de la experiencia. Hay varios diferentes, y Damián puede también comentar un minuto, porque lo que, la idea con la, hay diferentes animaciones, porque hay una, yo tengo la idea de hacer una animación y proyectarlo dentro del lobby del museo, que vamos a recrear el museo, que es un, si conocen el Museo de la Plata, el lobby es un círculo, ¿no? Y quiero proyectar una animación dentro del espacio, pero el espacio en sí también es recreado en 3D, es un espacio animado también. Así que, y todos los elementos, el cultrún, eso se puede escanear y después texturalizar, pero eso también requiere mucho tiempo para hacer, cada elemento requiere tiempo. A ver, el otro que iba a hablar. Entonces, lo que hicimos con el prototipo es algo muy simple. La animadora recreó el, se dicen las vitrinas del museo, unas tres vitrinas, y las columnas del museo. Y la captura volumétrica va a ser la persona caminando dentro de ese espacio, moviéndose, y uno también puede moverse dentro de ese espacio. Eso, por ahora, es básico, pero lo que me imagino va a ser como transportar la persona, el participante dentro del espacio, también permitir que esa persona tenga interacción con elementos, con los controles, tocar el cultrún, y ocurre algo, cosas así. Eso toma mucho tiempo, y son cosas que se hacen separados. Y Damián, si querés comentar también del proceso. Sí, y por ahí, yendo un poquito más atrás y retomando ahí la pregunta que habían hecho, hay diferentes técnicas para cada narrativa en la vida, y está bueno que ustedes como realizadores vean cuál es la mejor forma de contar lo que quieren contar. Entonces, como decía Cris, a ella le interesaba justamente que se vean también las personas reales, porque es muy distinto si uno tiene una animación de un personaje hecha con mock-up, con captura de movimiento, y tiene un personaje que está hecho en 3D, pero animado, o sea, hecho por computadora, es muy distinto lo que te va a transmitir a si es una persona real que está capturada con sus movimientos reales, pero que vos la ves y físicamente es esa persona, además que está animado en 3D por una computadora. Yo creo que ahí está la clave. La captura de movimiento es genial, nosotros la usamos muchísimo también para un montón de contenidos, pero creo que como que cada historia necesita como su forma de contar y su tecnología que más la vaya a potenciar. Y en este caso, bueno, Cris eligió una mezcla de estas diferentes técnicas. ¿Y qué era lo otro? Perdón, Cris, que me fui. Lo que me decías recién. ¿De mi pregunta? No, era básicamente, entiendo que el concepto amerita utilizar distintas tecnologías y técnicas para llevar al espectador, al participante, vamos a decir, más que un espectador, te convertís en un actor dentro de esa película, de esa escena. Entonces, entiendo ahora que esta técnica, la cual no había visto antes, estoy aprendiendo de lo que contaste recién, entiendo que conceptualmente te deja mucho más cerca de la realidad. O sea, es una realidad virtual con realidad real, más o menos, una cosa así. Lo que me llamaba la atención de esto, o lo que mi pregunta se enfocaba en qué tanto trabajo te lleva una y la otra. O sea, qué diferencias podés encontrar en eso. Es mucho mejor. En eso de esto, creo que ya se dieron cuenta de que sí, que el trabajo del video volumétrico es gigantesco. O sea, es muchísimo más trabajo que el video 360. Entonces, digamos, si lo van a usar en algún momento, tiene que ser realmente que lo amerite, porque la verdad que sí, es bastante trabajo. Y es una técnica también que está en beta, está naciendo en un momento muy experimental en todo el mundo desde hace pocos años. Igual ya hay varios contenidos que están girando por festivales y demás que están hechos con video volumétrico para ver en mis soles de realidad virtual. Y también tiene la ventaja que uno se puede desplazar, que es lo que decía Chris hace un rato también. O sea, vos cuando tenés un video 360, vos como usuario vas a estar en el mismo lugar donde estaba la cámara filmando y no te vas a poder mover. Vas a poder girar sobre tu propio eje, pero no te vas a poder desplazar. En cambio, cuando uno hace una captura de video volumétrico o también cuando hace una animación con CGI hecha con... puramente con computadora o haciendo mock-up para animar personajes o lo que fuere, uno genera ahí un entorno 3D y podés darle la posibilidad al usuario que se desplace por ese entorno, que camine, que mire al personaje adelante, que le dé la vuelta y lo mire de atrás. Entonces, bueno, son cosas que te permite una tecnología y que no te permite otra. Y también hay al revés, ¿no? El video 360 te permite hacer cosas mucho más prácticas, más rápido, más fácil. pongo una camarita acá y ya está, ya funciona. Así que, bueno, creo que es eso, es buscar de qué forma cuál es la mejor tecnología para la historia que quieren contar y no al revés. Ahí Alex nos consulta con qué equipos realizan el escaneo de profundidad. Mirá, nosotros estamos usando las Kinect Azure que son unos sensores, mirá, estos, a ver si se ve ahí en cámara, son unos sensores de Microsoft que tienen básicamente una cámara RGB y un sensor de profundidad y una cámara que tiene un sensor infrarrojo también. Por ahí si te comparto, mirá, te comparto dos segundos pantalla. Screen 2. Bien, y nosotros lo que hacemos es, ahí se está viendo, lo que hacemos es, esta camarita la montamos al lado de una cámara cinematográfica, una mirrorless, para usar la imagen de color de la cámara de cine y no la de la Kinect que no es muy buena. Entonces uno puede después hacer un macheo, puede emparentar esas dos imágenes y usar solo la profundidad de la Kinect y usar el color de la otra cámara. Después, bueno, el tracker está por otro motivo, después tiene un aparatito para que tira sincronismo por audio, porque como uno tiene varias cámaras, de alguna forma las tenés que sincronizar, como uno usa la claqueta, nosotros usamos ahí un dispositivo que tira timecode al canal de audio de la cámara. Y por ahí te muestro, eso no tiene nada que ver, te muestro, dame dos segunditos. Mientras busca, Damián, una pregunta para Cristina que es muy sencilla, escuchen, al colocarle los subtítulos ¿se convierte en realidad aumentada? No. No. No, no, no. Eso sería si vos lo estarías viendo en un teléfono, ponele y estás con tu cámara filmando algo y si te aparece en el teléfono alguna información adicional como este es el título a la imagen que estás viendo. Pero sigue siendo todo lo que estábamos viendo hoy que vimos es todo realidad virtual o video 360. No hay nada de aumentada. Lo que están viendo ahí en la pantalla si se llega a ver creo que lo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Esa es la imagen que entrega el sensor de la Kinect. Esa es la Kinect que me está filmando a mí ahora. La otra imagen ven ahí que estoy con el croma removido y básicamente tenés una imagen infrarrojo, un sensor de profundidad y una cámara de color. Esas tres cositas están las tres puestas en este aparatito. y con esas tres uno puede armar ya una vista 3D que es esta y la podés colorear con la cámara de color básicamente. Esto es con un solo sensor entonces van a ver que si yo miro para atrás en la parte de atrás no hay no hay nada me falta porque tengo una sola perspectiva pero eso sí es básicamente como funciona no es tan complejo lo complejo cuando uno quiere montar varias y coserlas y demás pero se pueden hacer cosas interesantes. Consulta también si se puede todo esto procesar o trasladar a Unreal. Sí, mirá clave tu pregunta yo soy fanático de Unreal y no me gusta nada Unity entonces mirá el software con el que estamos trabajando que es DevKit ese software en particular tiene únicamente plugins para Unity y nosotros estamos haciendo toda la composición de este proyecto en Unreal entonces tenemos un workflow que es bastante complicado la verdad más aún que es hacer la captura en DevKit llevar la Unity acomodar ahí todos los valores hacer bien la composición los efectos que uno quiera y demás y de ahí sacamos un mesh ese mesh lo llevamos a un programita y ese otro programita lo metemos en Unreal y ahí ya tenemos la captura volumétrica en Unreal funcionando son como varios pasos pero básicamente porque DevKit no soporta Unreal todavía entonces hay que sí o sí pasarlo por Unity para convertir este formato que veíamos recién de combined per pixel ese que era el videíto con el color y el RGB para convertirlo en mesh hay que usar sí o sí Unity y después pasarlo a Unreal Unreal está un poquito hay otros otras otros softwares que funcionan ahí también que que andan digamos si se ponen a investigar hay otras formas también de hacerlo directo pero no con multisensores Cristina mirá esta pregunta que interesante dice ojalá esta película logre una de sus metas principales que es la devolución de estos cuerpos a su lugar de origen hace poco hicimos dice Giovanni un pequeño corto sobre el de la cultura angualasto y ellos comparten un poco esta idea de la devolución de los cuerpos que se encuentran en el museo Mariano Gambier a su lugar de origen también y la pregunta es ¿es posible generar un equilibrio entre la ciencia y la cultura y la tradición? no sé no sé si estoy entendiendo la pregunta de la ciencia perdón perdón ahí te cuento un poquito Cristina eso tiene que ver porque los pueblos originarios hay una problemática actual acá en la provincia que es que el museo Gambier tiene unas momias de esta cultura angualasto y los pueblos originarios están pidiendo que vuelvan a su lugar que vuelvan a la montaña donde las encontraron y bueno ahí cuando te preguntan cuando comentan el equilibrio entre la ciencia y el arte es porque la ciencia reclama o dice que en el museo están a través de estos hallazgos están estudiando estas culturas y las necesitan para ese estudio pero bueno sí los pueblos originarios necesitan que vuelva a la montaña bueno pero eso sí ahora gracias por la explicación la cuestión ahí es que bueno la ciencia de la cultura no indígena no eso es es otro es otra forma de ver las cosas y hay que respetar las diferentes tradiciones y culturas ahí creo que contestando la pregunta si es posible generar equilibrio entre la ciencia y la cultura y tradición pero tiene que haber respeto entre las dos las dos cosas y y y también entender que quizás los estudios no es prioridad no esa es la otra cuestión ¿qué es la prioridad? y ¿por qué elevar los estudios de los restos cuando eso no es algo que que los necesariamente se hace con la la cultura dominante no hay para mí es una 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 para hablar mucho más sobre sobre diferentes perspectivas de la de respeto de de si la cultura dominante mira a ciertas otras culturas como menos como algo para estudiar ahí ya es un problema es así que la no contesto la pregunta directamente pero hay que encontrar hay que encontrar el equilibrio es posible pero hay que también tener el respeto hablando un poquito sobre eso entonces cuál crees vos que es tu equipo como ideal para tener como equipo valga la redundancia a la hora de enfrentar un proyecto como este no es una pregunta que ahí nos está haciendo Gonzalo Gustos digo seguramente vos cuando viniste acá a San Juan encontraste a a esa referente a lo mejor te conectaste como bien lo dijiste antes con la universidad que te pasaron algo de información si tuvieses que conformar un equipo vos que aspectos humanos técnicos son los que crees que son como valiosos para un proyecto como este bueno como había mencionado yo no vine a conocer las comunidades guarpe para hacer para hacer un proyecto vine para para mi crecimiento para mi entender la historia a ver de dónde vienen mis ancestros después vino la idea de quizás hacer algo y cuando tenía la idea yo se lo presenté a María y a la comunidad y pedir permiso eso fue la primera cosa que hice pedir permiso y explicar qué es lo que estoy haciendo y incluirlos en el proceso y vuelvo al respeto al respetar otras yo vengo de Estados Unidos y aunque soy tengo doble nacionalidad con Argentina y Estados Unidos pero yo no soy de esa zona y aunque soy descendiente de guarpe yo no yo no yo no crecí ahí entonces yo no tengo derecho de de traer equipo y empezar a filmar sin primero pedir permiso y si es algo que ellos quisieran que yo haga y después pensar cómo voy a cómo voy a desarrollar el proyecto y con quién María Beatriz del Río que está acá en la llamada yo colaboro con ella porque ella también está en la búsqueda de sus raíces indígenas y para mí era era como para mí era el sentido de que estamos haciendo algo con una una perspectiva de no explotar a la situación no no estar sacando como como han hecho en las las culturas dominantes es de siempre sacar y robar y no era más bien aprender y respetar y así formé el equipo y lo hice yo el 360 era yo y Beatriz haciendo el trabajo y como como dije antes no era la idea ni era yo ni sabía cómo lo iba a mostrar solo quería tratar este proyecto porque se se daba para para esta historia como decía Damián también y como yo había dicho hay que pensar cómo se usa la tecnología dependiendo de qué es lo que uno quiere hacer con la historia y para mí era desarrollar mi historia personal con San Juan con mi abuelo y y y aprender y y tener un proyecto que también va ayudar a que la gente que lo mire está aprendiendo y viendo viendo otro otras comunidades en otros lados y estar ahí dentro del 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 espacio creo que contesté la pregunta bueno para la próxima oportunidad que tengas de volver acá a San Juan te vamos a proponer lo lo voy a mandar al frente acá a Mario Bertazzo Mario tiene una serie de documentales también hechos y es alguien que conoce también esos lugares no sé si Mario querías este hacernoslo saber yo sé que tenés una serie de cortos que están muy buenos también sé que has andado participando metido en el medio del campo entre huellas participando de esos rituales así que también como cineasta reconocido acá en la provincia que sos me parece que sería una experiencia como muy fructífera la posible colaboración en el momento que esto vaya a suceder no sé si Mario seguís por ahí bueno incluso Mario compartió el link después que se los hacemos acercar a Cristina también ahí estoy ahí estoy bueno un gran gusto Cristina y Damián y a todos porque son toda gente recopada y bueno primero decir que esto está como muy bueno lo que están haciendo por otro lado sería para mí como tocar el cielo con las manos si alguna vez Cristina viene a San Juan poder colaborar con lo que ella quiere solamente quería decir una cosa que había pasado en el interín y que era sobre la muerte de Inacayal Inacayal se suicida arrojándose de la cúpula del Museo de la Plata que era la casa del Perito Moreno y Perito Moreno que es una especie de prócer en nuestra historia en realidad él tenía un museo de gente viva la exhibía a las personas originarias en jaulas para que los visitantes la vieran entre esas personas estaban la esposa y la hija de Inacayal y Inacayal muere de tristeza solamente quería decir eso en mi documental está un testimonio de ahora fallecido Osvaldo Bayer que fue el principal militante de la restitución del cuerpo de Inacayal y también decir que mi documental es una forma de apoyar un reclamo que existe en las comunidades de San Juan desde hace mucho tiempo para la evolución principalmente del cuerpo de un joven de 19 años que se llama la momia del cerro del toro y de todos los cuerpos que existen en el Museo Gambier de la provincia porque en Argentina existe una ley que es la 25517 que obliga a los museos a responder a los reclamos de las comunidades originarias y devolverle los cuerpos San Juan no adhirió a esa ley hasta hace un tiempito se logró un avance bastante importante sobre todo con la movida de las comunidades para que San Juan adhiriera San Juan adhirió a la ley pero de momento no ha restituido los cuerpos así que bueno eso gracias porque estamos originarios han luchado por la restitución originarios así como se logró la restitución de Inacayal que fue justamente algo está sonrando ahí puede ser en donde en su da la impresión que fuese el documental el documental para los originarios de restitución ahí es Osvaldo Valle justo el que estaba hablando ahora lo apago no sé si soy yo el que lo está está bien Mario se te escucha como muy emocionado así que muchísimas gracias por el aporte por las preguntas por compartir tu trabajo y nosotros estamos muy contentos también de que hayas participado con nosotros en esta tarde sí también quiero darle las gracias a Mario por esa información tengo conocimiento de la historia total de Inacayal y quiero ver el documental creo que está el link en el chat sí sí está muchas gracias Mario gracias a ustedes gracias a ustedes sí está muy bueno todo lo que está sucediendo en este en este curso así que gracias a todos y es un gran placer para mí conocer a Cristina muchas gracias por lo menos en una pantallita chiquitita por acá ya pronto quiero volver a Argentina bueno ya con muchas ganas de ir y no puedo solamente te cuento solamente te cuento así muy rápido y ya no molesto más que anuncié tu presencia en las comunidades hay varias comunidades huarques y tengo entendido que todas todas te están escuchando por YouTube gracias muchas gracias qué lindo Cristina sumado al al a lo que está diciendo Mario sobre YouTube te comento que también bueno te dan las gracias otros este otras personas que están conectadas ahí en YouTube y te invitan y te esperan en Estancia de la Iglesia bueno lo que escriben gracias escribe José Francisco Pantano gracias Cristina esperamos poder aplicar tus conceptos a través de Pablo Yamamoto Pablo Yamamoto está en el curso está haciendo el curso Estancia de la Iglesia promovida por Fundación Tu Árbol como patrimonio natural y cultural por ser el único caso América toda en que un aborigen obtiene un título de la propiedad saludos y te esperan dice ahí en Estancia de la Iglesia para cuando vengas muchas gracias voy a ir creo que la semana que viene Cristina ya se va a poder venir a la Argentina así que estate atenta a las novedades así que seguramente capaz que puede volar pronto sí con muchas ganas tengo para ir bueno estamos ya a 15 minutos de casi de finalizar nos quedan todavía algunos pequeños instantes no sé si hay más preguntas a mí lo que me gusta de todo esto es cómo hay una coincidencia en esto de rendir un homenaje a nuestra tierra a nuestros orígenes no importa de dónde seas porque evidentemente vos tenés una atracción por saber quiénes fueron tus ancestros y te viniste a buscarlos y encontraste una historia y nosotros que estamos acá en un caso puntual como es Mario que encima es Bertazo de apellido que no tiene realmente como su origen acá pero sí está muy comprometido digamos también con lo que sucede también ha hecho un recorrido muy particular o sea cómo esto de la historia de quiénes somos de nuestros orígenes no conoce digamos la actitud no conoce fronteras todos vamos hacia allá y cuán importante que es saber porque esto del sabernos precisamente nos devuelve nuestra propia identidad así que estos trabajos que hablan de esa identidad son muy bienvenidos y está buenísimo que este también haya sido el tema que haya atravesado toda esta charla independientemente de cuán tecnológico no sea pero digo lo fuerte que es para todos nosotros el conocernos y el tener nuestra identidad y esta conexión con esta tierra ¿no? no sé si tenemos más preguntas por ahí alguien quiera preguntar algo sé que se nos han pasado algunas pedimos un poco de disculpas algunos preguntaban algo así de formatos de videos y cosas así pero me parece que ya nos ha ganado un poco más el peso de la historia el peso de de la cultura pero bueno no obstante quedan unos instantes todavía por si alguien quiere preguntar o consultar algo hay una mano Edgardo Molina Edgardo a ver Edgardo hola señor ¿se escucha? ¿sí? ¿sí? Edgardo Molina muchísimo Cristina yo nada más no tengo preguntas pero más que nada con un nudo en la garganta quería agradecerte más que nada porque yo justamente estoy con un también con una queda de mis propias raíces de mi propia identidad porque la tengo como como a medias entonces siempre fui en mi casa el músico el bohemio siempre tuve una guitarra en la mano y no sé o sea siempre nunca tuve tensión tan fuerte de saber que siempre tenía cosas demasiado a mi familia de donde provenían estos últimos tiempos he tenido como ese esa curiosidad de saber más y siento que todo me llevó hoy día a estar con esta charla inclusive mi familia materna es de Huancache donde hay y siento que todo esto llega a este momento y nada quiero de manera personal agradecer por ser quizás un impulso más en esta búsqueda que ahora creo que va a tener más un cierre más así que nada te quiero preguntar a vos que tan importantes son para vos 1 1 se cortó un poco qué tan importante son las raíces de 1 y depende de cada persona obviamente para mí es algo que me lleva y no lo puedo dejar de seguir para mí es sumamente importante me está para usar la palabra que se usó antes equilibrándome en una forma muy importante como una persona alguien que tiene un pie en dos países que es complicado esa vida tengo más conocimiento de mi familia argentina nada de conocimiento de mi papá nunca nos llevó para conocer a la familia entonces para mí el orgullo de mi abuelo el orgullo de mi mamá y mi tía que también fueron cantantes y más allá de eso son las raíces porque siento siento un tiro de ancestros no solamente de mi familia inmediata así que es es una forma de completarse uno y tener más como la palabra confidence confianza confianza en uno sí y no sé si María Beatriz quieres hablar o no ok pero porque también estamos en esta misma como la misma journey como se dice journey viaje o travesía una travesía de descubrimiento de de dónde venimos y es importante yo cuando fui a San Juan la primera vez para llevar los restos de mi abuelo donde él quería él estaba en el en el mausoleo de Sadaik como músico pero él siempre quería regresar a San Juan entonces en un viaje en 2003 yo llevé sus restos a San Juan y desde ese momento no sé algo sucedió de que era algo que necesitaba volver y seguir volviendo y el descubrimiento de raíces indígenas es algo que que como que me está llevando no tengo control creo bueno acá tenemos un un alguien contestó acá Pablo Yamamoto que me parece que está buenísimo para dar también como una especie de cierre a esto ya dejarte que sigas con tu labor con tu vida cotidiana y Pablo dice algo así como no deja de sorprenderme el contraste que ha generado Cristina trayendo el tema de los pueblos originarios en esta masterclass donde estamos viendo lo último en tecnologías audiovisuales realmente alucinante muchísimas gracias a todos este yo creo que sí esto que hablábamos recién cómo se mezcló esto de lo tecnológico y lo ancestral y nuestros orígenes me parece que ha sobrevolado toda esta masterclass así que te damos muchísimas gracias por toda esta apertura por haberte abierto así a todos nosotros habernos contado y creo que nos sentimos mucho más cerquita y esperamos en algún momento poder decir que estás acá y saber de que contás con un montón de colaboradores supongo que Mariela también querrá hacer alguna especie de despedida o cierre también Mariela te escuchamos estás por ahí para lo que estás diciendo y que dijo Pablo que más allá de lo que estamos aprendiendo en nuevas tecnologías lo que importa es también lo que decimos y lo que transmitimos y lo que queremos comunicar a los otros es la historia es el guión y es eso que te moviliza a vos Cristina que nos moviliza también a nosotros así que bueno muchas gracias por compartir la experiencia y los conocimientos también todo nos ayuda y te esperamos cuando quieras te contaba en privado pero también te lo digo públicamente porque muchos de los de los chicos de las personas que están participando en este curso inmersivo San Juan pertenecen a la Universidad Nacional de San Juan son profesores o son estudiantes le comentaba a Cristina que justamente una de las referentes que ella tuvo acá en San Juan que es Rosita Ferrer es secretaria académica de la nueva gestión de la Universidad Nacional de San Juan así que bueno y ella está muy comprometida con los pueblos originarios justamente desde hace muchísimos años tiene proyectos de investigación yo diría que es uno de los proyectos más fuertes de la Universidad de San Juan con respecto a los pueblos originarios así que bueno seguramente son lazos que van a continuar y que nosotros también desde acá de San Juan podemos seguir haciendo entre los temas que nos interesan y los aprendizajes que necesitamos así que bueno gracias muchas gracias muchas gracias Mariela gracias a todos por por estar acá y por escuchar esta charla me emociona a mí muchas gracias Cristina y te convocamos hace poco tiempo así que muchas gracias por estar presente y fue muy lindo todo así que muchas gracias 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 a vos Julien bueno agradezcamosle también a Damián que ha sido soporte obviamente gracias Damián no te olvidamos no está bien gracias a ustedes por la invitación también fue un placer compartir con todos sí gracias Damián gracias Gabriel gracias a Beatriz también a todas las personas que fueron convocadas por estar presentes por aquí ojalá que el costado de profesora de Cristina también tengamos la oportunidad más adelante de desarrollarlo acá en el curso o donde sea así que estamos muy agradecidos y muy felices y yo le dije chateando a Cristina que iba a ser una masterclass muy emotiva y la verdad que para mí superó las expectativas así que muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno con esto damos cierre entonces a la masterclass de hoy y nos encontraremos el próximo martes ¿no? con vaya a saber cuántas sorpresas porque venimos así como tirándolas de apuchitos de agotitas pero bueno como ustedes verán no nos va tan mal con esto así que muchas gracias a todos muchas gracias a Cristina muchas gracias a todo el equipo creo que hemos tenido una linda jornada ojalá que la hayan pasado tan bien como la hemos pasado nosotros y nuevamente el agradecimiento para todos nos seguimos comunicando vía plataforma que ya hay he visto comentarios en el foro acuérdense que tenemos nuestro whatsapp así que nos seguimos encontrando por ahí muy amable muchas gracias nos vemos el próximo martes los veo en San Juan buenas noches chau chau gracias chau chau